Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo Aquí fue que yo me amarré y por tu culpa ya soy perdido Esto es lo nuevo para ti corrientes ¡Como Chapa! Arriba, 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 arriba Maldita sea la primera vez Perdona, volví a molestarte otra vez Es que estoy enamorado de ti y no lo puedes entender Ayer juré no volverte a buscar Pero si estoy enamorado de ti no lo puedo aguantar Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo Aquí fue que yo me amarré y por tu culpa ya soy perdido Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo Aquí fue que yo me amarré y por tu culpa ya soy perdido ¡Como me dice! ¡A mover, a mover! ¡Fueva, se mueva, se mueva! ¡Aguante, corriente! ¡A toda la gente que monte! ¡A nuestra amiga 188! ¡Y a la gente que otro niño! ¡José Daniel! ¡La mujer! ¡Va, va, 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 va! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! Las palmas arriba, y las palmas arriba, y la arriba, y la arriba las palmas, y la arriba las palmas, dale, 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 dale. Vamos a seguir, vamos a seguir con las canciones, después sí la vamos a dar el lugar, a los amigos y a los chamamés, para los carayos, entonces también con el camino, che, queremos que sigan laburando también los muchachos, y nosotros vamos a seguir con todas las giras, y bueno, seguimos. Este es el temita para que nos vaya el amigo Chapa R. Vamos, suena este éxito, y ahora sí el grito y el simbio de la valencia cuando suena, 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 suena. Y estoy siendo nuevo, difusión 2021. Vamos a observar, no tengo putas. Vamos, ¿cómo es, cómo es, cómo es? Sé que es difícil aceptar, que no responda a un beso tuyo, debes tener tranquilidad. Como dice, Corriera. No te he dejado de querer, pero deseo estar sin ti, dejar de vernos me hará bien. Y otra vez. Algo me ha dado el corazón, ámame mucho más que ayer. En la distancia hay al dolor, ámame mucho más que ayer. Perdona, amor, perdóname, no sé qué pasa, de verdad que no lo sé. El tiempo, amor, sabrá decir, si es una duda pasajera, si es servir. Parejé. Y otra vez. También. La colega musical también que se viene con toda la fuerza, chacos. Ahí. Seguro. ¿Qué pasa? ¡Ese es el cariño que no va a ser. Palmas, 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 palmas Vamos a esperar, sabés que estamos, Julio Gracias, de corazón, gracias, Julio, querido A los amigos del 17 de agosto A Recremonte y al chorizo A la gente de San Jerónimo A la gente de Trajas y de Aguante A los vecinos Y a la gente del sonido, por supuesto, también, gracias Para el amigo Chapa La gente de Bucanillo, se presente, vamos Todo el 17 de agosto Para Jorge, Colo Suena otro éxito de la Mastermanche Lo interpreta el señor Lionel Solís Y dice así ¡Vamos! Y con más fuerza que nunca ¡Renovados! Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante ¡Dice! Me está pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que para ti sea insignificante ¡¿Cómo es?! No es vida de rico Pero se pasa bien rico Que la casa no alcanza pa'l aire Te pongo abanico ¡Dice! Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero en la que me bailar y bailar Y bailar cegadito No tengo pa' irte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo ¡¿Cómo?! Todo lo que tengo es tuyo ¡¿Todo?! Es muy interesante ¡¿Cómo es?! Pero depende para ti que es interesante ¡Amar! Si me está pensando en discotecas, carros y diamantes ¡Laguna Pampín! Entonces puede que para ti sea insignificante No es vida de rico Pero se pasa bien rico En la casa no alcanza pa'l aire Te pongo abanico ¡Dice! Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero en la que me bailar cegadito Yo no tengo pa' irte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo ¡¿Sí?! Todo lo que tengo es tuyo Lo que tengo es tuyo Bueno, bueno Sigue, 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 sigue Y nos vamos con esta canción, che Vamos a hacer el último tema musical Y le vamos a dejar un recuerdo Y después le damos paso a los chicos del chamamé también ahí Que decidieron encontrarse en vivo Y nosotros nos vamos a seguir cumpliendo con más compromisos Pero bueno, antes de irnos ¿Qué pasó con las palmas arriba para el gaucho? Se escucha nada A ver las palmas, vamos ¡Vamos! A ver si te acordás esta canción Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba Y las palmas arriba, y las palmas arriba Ay, como sufro al recordar Como sufro al recordar Que me quisiste hasta el final Y sin embargo me dejé Sin darme cuenta de tu amor Ahora mi vida es solo Y lo que aporta fuerte es dejar Quisiera verme de una vez más Para decir la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr Contigo mi felicidad Y el corazón se luce fuerte y dice Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Mi alma ya no encuentra nido Ay, como sufro al recordar Y así nos vamos Gracias gente Gracias Barrio Trevote Que grande junio Así nos vamos Che Le dejamos en buena compañía Con toda esta fuerza Chamanesera Así nos vamos Chau, 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 chau Maldita sea la primera vez Chau, chau, chau Chau, chau, chau Maldita sea la primera vez